Y vamos a bailar Marea Musical y Mr. Cumbia Amigos de Marea Musical, les quiero platicar algo ¿Qué pasó Mr. Cumbia? A mi compadre se le voltea Se le voltea, se le voltea A mi compadre se le voltea Se le voltea el pantalón Oye Mr. Cumbia, ¿qué crees? A ver, cuéntame A mi cuñado se le voltea Se le voltea, se le voltea A mi cuñado se le voltea, se le voltea el pantalón A mi cuñado se le voltea, se le voltea A mi cuñado se le voltea, se le voltea el pantalón Y para todo México y la Unión Americana A bailar Y allá en la Huacana, ¡ay nomás! Pues ya he entrado sin confianza, la otra vez toqué con un sonidero, ¿y qué crees? A los sonideros se les voltea, se les voltea, se les voltea A los sonideros se les voltea, se les voltea el pantalón Y el otro día fui a tocar al Festival de la Radio ¿Y qué crees? Cuéntame A los locutores se les voltea Se le voltea, se le voltea A los locutores se les voltea Se le voltea el pantalón A los locutores se les voltea Se le voltea, se le voltea A los locutores se les voltea Se le voltea el pantalón Y se nos pasó la mano en sabor Claro Marea musical Y Mister A Mr. Cumbia, no más Pues el otra vez yo no he tocado a Mr. Cumbia Y como está bien papacito, me le aventé ¿Y de qué creen que me di cuenta? A Mr. Cumbia y a la marea Se le voltea, se le voltea A Mr. Cumbia y a la marea Se le voltea el pantalón A Mr. Cumbia y a la marea Se le voltea, se le voltea A Mr. Cumbia y a la marea Se le voltea el pantalón Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo